Aprobación de acta, sesión ordinaria de consejo de fecha 31 de marzo del 2011. Bien, ponemos al debate si hay alguna, perdón, alguna sugerencia previa en relación al acta. Si no hay ninguna sugerencia previa, la sometemos a votación. Los que estén de acuerdo, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Aprobada el acta por unanimidad. Siguiente punto. Despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una felicitación por correo electrónico de parte del Consejo Nacional para la Ética Pública Proética, en razón a la audiencia que se llevó a cabo de rendición de cuentas por los 100 días de gestión. Voy a proceder a leerlo. El Consejo Nacional para la Ética Pública Proética, capítulo peruano de transparencia internacional. Felicito a través de su cuenta de Twitter a la Municipalidad de Miraflores por la audiencia por los 100 días de gestión, señalando que se trata de un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Luego, se ha recibido también la carta número 015 de la Sala de Regidores, de fecha 4 de abril del año en curso, remitido por la señora regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide, respecto a su solicitud y licencia del 13 al 17 de abril del año en curso. manifiesta que efectivamente se va, está solicitando la licencia para ausentarse de sus labores de regidora a partir del miércoles 13 hasta el domingo 17 de abril del presente año, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que agradece comunicar a todos los miembros del Consejo Municipal. De igual manera, se ha recibido el memorándum número 53-2011 de la Gerencia Municipal, en el cual pone de manifiesto el informe bimestral de la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, el mismo que voy a proceder a leer. El doctor Jorge Muñoz Güell, de Sergio Mesa Salazar, informe bimestral de la Comisión Especial de Gobierno Electrónico. Me dirijo usted en cumplimiento del artículo 3º del Acuerdo de Consejo 08-2011-MM, a fin de hacer de llegar a su despacho el informe bimestral para el Consejo de Miraflores sobre las acciones adoptadas por la Comisión Especial de Gobierno Electrónico, designada por el citado acuerdo. En tal sentido, señalo lo siguiente. Primero, acciones adoptadas con relación al portal de transparencia e-government. Primero, se coordinó con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros para que se brinde capacitación al personal de la Municipalidad de Miraflores en materia de gobierno electrónico. El evento de capacitación fue realizado con fecha 1 de febrero del 2011 en el Salón de Actos de la Municipalidad. Segundo, se coordinó con las diferentes áreas de la Municipalidad para que designen a los coordinadores encargados de los diferentes links del portal de transparencia. Tercero, con fecha 10 de febrero del 2011, se capacitó a los coordinadores del portal de transparencia. Cuarto, con fecha 18 de febrero, se solicitó a Longhay que proporcione las claves de acceso para aquellos coordinadores de las áreas que manejan información relacionada con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Quinto, se está revisando con los coordinadores la información faltante para que cada uno actualice desde el 16 de febrero del 2011. Sexto, desde el 21 de febrero se está trabajando con cada coordinador una reunión individual para enseñarles de manera de aprobar la información de su competencia, proporcionándosela con la relación de lo que corresponde actualizar en el portal de transparencia. Segundo, acciones adoptadas respecto al portal web. Se actualizó toda la información del portal de la Municipalidad relacionada con la gestión en ejercicio. Segundo, se han desarrollado aplicativos, gestores de contenidos para la Secretaría General, la Gerencia de Cultura y el área de prensa. Tercero, luego de analizar varias propuestas, se ha aprobado el diseño de la máscara de la nueva página web de la Municipalidad de Miraflores, enfocada como el portal de la Ciudad de Miraflores. A la fecha se encuentra en un avance del 60%. Cuarto, la nueva web contendrá como novedades o relanzamiento los siguientes puntos principales. Enfoque de la Ciudad de Miraflores, alerta y consulta a Miraflores, blog de sociales, la foto de la semana, enlace directo de transmisión en vivo, agenda de la Ciudad de Miraflores, agenda oficial, servicios en línea ampliado, todos los links, ley sobre transparencia y modernización, noticias actualizadas en espacio preferencial, links a redes sociales. Atentamente, Sergio Misa Salazar, gerente municipal. Eso es todo, señora. Bien, entonces corresponderá decidir si pasamos a la orden del día. No, pero hay una carta de la regidora que quiere que se le dispense, ¿no? ¿Esa es la razón de ser o solamente es informativo, regidora? Solamente informativo, no quiere usted pedir licencia. A ver, la carta dice que quiere licencia. Sí, señor alcalde, solicita licencia para ausentarse de sus labores de regidora. Entonces, vamos a pasar esto, vamos a decidir si lo pasamos, mejor dicho, a la orden del día. Los señores regidores que estén de acuerdo en pasar esta solicitud de la regidora o la vida a la orden del día, sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad. Si no votan, todos votan por unanimidad, correcto. Entonces, esto pasa a la orden del día. Muy bien, siguiente punto, por favor. En la estación de informes se tiene el informe preliminar de lineamientos generales del plan y ordenamiento vial del Distrito de Miraflores a cargo del presidente de la comisión conformada mediante acuerdo de consejo número 01-2011-MM de fecha 7 de enero del año en curso. Muy bien, procedemos entonces a escuchar el informe del señor Alejandro Moreno que tiene que ver con el trabajo del plan vial para el Distrito de Miraflores. ¿Qué tal? Primero, buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores. Buenos días, señores funcionarios. Digamos, de acuerdo a la redundancia al acuerdo de consejo número 01-2011-MM, se establecieron 90 días para elaborar el plan y ordenamiento vial del Distrito de Miraflores. Previamente en la Comisión de Desarrollo Urbano de Regidores se optó por, digamos, cambiar también por la complejidad de los temas y, digamos, que engloba la integridad de los lineamientos que tiene este plan cambiar a plan integral de movilidad urbana, ¿no? Porque estamos hablando tanto del transporte no motorizado, motorizado y de transporte peatonal. Entonces, se ha optado por dar a conocer este plan integral de movilidad urbana, en el cual, digamos, partimos de las siguientes etapas para dar conocimiento y conocer el ciclo de proyecto que lo habíamos visto en la comisión previa a esta exposición final. La idea que tenemos, el plan, pasa por una etapa de preinversión, perfil, prefactibilidad, factibilidad, inversión, estudio definitivo, expediente técnico, ejecución. La etapa de postinversión, que es la operación y mantenimiento, y la evaluación postinversión. La siguiente, por favor. Dentro, digamos, de los proyectos que tenemos, que es lo siguiente, porque tenemos 21 proyectos, de los cuales es resultado de esta primera etapa del plan, hay que tener en cuenta, digamos, estos procedimientos, en el cual estamos hablando de perfiles simplificados hasta 1.200.000 soles, de perfil anexo 5A, digamos, cuando nos piden detalle, es de 1.200.000 a 6.000.000, perfil 5B, que obedece también una prefactibilidad, un estudio complementario, que es de 6.000.000 a 10.000.000, y digamos, cuando no solamente se requiere la prefactibilidad, cuando son estudios ya de mayor envergadura, que estamos hablando de una inversión de 10.000.000, donde se necesita una factibilidad de proyectos. Por favor, la siguiente. Las condiciones para el plan, y esto lo establecimos, fue, uno, la gestión de proyectos a corto plazo. Gestionar proyectos tiene mucho que ver con el tema de educación y difusión. Es decir, el plan que tenemos ahorita, digamos, podemos hacerlo más digerido, digamos, a través del área de comunicaciones, para que sea difundido, para, digamos, una mejor recepción por parte de los vecinos y de mayor conocimiento. No solamente faltan hacer obras, digamos, para, digamos, resolver problemas, sino pasa también por la parte de gestión, que hemos podido apreciar en, digamos, en estos 90 días de la ejecución del plan. La parte de desarrollar niveles de todas las áreas en estudio a mediano plazo. Es decir, convertir este plan de movilidad urbana del distrito estableciendo lenguaje de comunicación técnica. Eso lo vamos a ver a largo, digamos, de la exposición para los demás desarrollar los futuros proyectos. Fase de inversiones a largo plazo. Las obras de ejecutar por financiamiento directo, ya sea por convenios, concesiones o por administración directa. La siguiente, por favor. Estas son las fases, todas las etapas del plan. La primera fase que hemos identificado, la que dura tres meses, es esta zona, la zona número uno que hemos considerado, esta área, perdón, tres, la que hemos considerado, que es la materia de la evaluación. Ahí tenemos el área uno, que es toda esta parte de acá, que hemos considerado dos meses. El área dos. De esta parte de área dos hemos agarrado este entorno de la huaca puyana, considerando también los circuitos turísticos, que ya han sido debidamente coordinados con el área, digamos, de cultura, con la señora Clemencia. Esta área, digamos, para analizar y tener el plan definitivo, hay un desarrollo general del plan de nueve meses. La siguiente, por favor. Alcances y objetivos del plan. Formular políticas, estrategias y acciones en materia de viabilidad, tránsito, transporte y seguridad vial, que aseguren un desarrollo ordenado de los fenómenos de circulación que se producen dentro del distrito, el cual permita mejorar la tránsitabilidad peatonal y vehicular en todo el distrito. La siguiente, por favor. El área de estudio, como lo dijimos, es esta, básicamente, la de mayor carga, la de mayor congestión. La siguiente, por favor. Digamos, previamente, para poder diagnosticar, se han evaluado, se han recogido unos censos vehiculares en tres horarios, mañana, tarde y noche, en horas punta, para poder determinar, digamos, con exactitud y llevado también a una imagen 2D y 3D para poder, a través de un software, digamos, diseñar las propuestas más convenientes para, digamos, el distrito. La siguiente. Estas son, digamos, las tomas de muestra, que son 40 intersecciones las que se han tomado dentro del distrito, en donde tenemos todo el eje de pardo, todo el eje del arco, armendares, toda la parte, digamos, del trapecio, digamos, y extendiéndonos más, donde es la más conflictiva, ¿no? La siguiente, por favor. Se ha identificado la red semafórica. Ahorita, actualmente, tenemos 58 intersecciones semaforizadas del distrito. No se ha conocido 15, porque estas corresponden a Lima Metropolitana, que son Arequipo y Petituars. Tenemos 597 semáforos, 668 lámparas, 532 leds, 277 postes, 57 controladores de tráfico. La siguiente, por favor. La problemática de los dispositivos de semáforos ubicados en los ejes viales es, básicamente, que no existe uniformidad en controladores. Quiere decir que estos no se comunican entre sí. Y no podemos hablar de una ola verde, porque estos no tienen comunicación. Solamente la comunicación se da a través de una programación manual. Al hablar de semáforización inteligente, no es solamente que los semáforos tengan el conteo regresivo, es decir, la numeración en forma decreciente para poder dar paso tanto al flujo vehicular como peatonal. No es suficiente eso. Hablar de semáforización inteligente implica, básicamente, la implementación, digamos, de controladores para tener ola verde, que estos controladores recibirán, digamos, toda la información y poder tener un flujo continuo y programados los flujos de mañana, tarde y noche y horas pico. Y, más adelante, con tener una central de tráfico, que es el objetivo, que, digamos, a través de controladores autoadaptativos. Por favor, la anterior. Por ejemplo, en el flujo de Navides tenemos seis, digamos, seis tipos de controladores, de marcas distintas. En Ricardo Palma, dos. En Angamos, cuatro. En Enrique Palacios, tres. Ejército, cuatro. Paseo de la República, cuatro. Al tener estos diferentes controladores, quiere decir que no, por el sistema que usan, por el lenguaje, no se comunican entre sí. Por favor, la siguiente. Propuesta de solución para los dispositivos semafóricos es colocar estos, digamos, controladores, que son, digamos, de esta forma, en las cuales, digamos, tienen también un sistema de energía interrumpida, UPS, las cuales, digamos, así hay un apagón, siguen funcionando, tienen, digamos, una etapa de funcionamiento. Por favor, la siguiente. Se habló también de uniformizar todo lo que es, digamos, la postería, el análisis, tener este de sección cuadrada, digamos, con la implementación de estos tipos de semáforos, así como también, digamos, tener un diseño ya uniforme a través del distrito. La siguiente, por favor. Hablamos también de colocar LEDs, digamos, y el contenido regresivo, que es más eficiente, hasta 10 veces más eficiente que lo que tenemos con luz incandescente. La siguiente, por favor. Bueno, en las propuestas técnicas a largo plazo tenemos la central de tráfico, ¿no? Como le dije, no solamente basta tener este conteo regresivo, no podemos hablar de ola verde con el conteo regresivo de los semáforos y una programación manual. Tenemos que poder colocar controladores, lo que anteriormente vimos, y no solamente eso, digamos, a través de cámaras, sensores de vigilancia, que permitan, digamos, recopilar esta información para nosotros poder, digamos, dar pase y hablar de una semáforización inteligente. La siguiente, por favor. La implementación de central de tráfico hay que contar con un software de control, servidores, terminales, controladores inteligentes, los semáforos, capacitación del equipo técnico especializado, ¿no? Esto se podría hacer en tres etapas, en una zona A, digamos, que podemos ver acá, digamos, que se iría gradualmente, ¿no? Por favor, la siguiente. Monto de las propuestas técnicas para los dispositivos semafóricos. Siguiente. Acá, primeramente, hemos recopilado este eslarco, digamos, este es vaciado la información de lo que tenemos actualmente, ¿no? Se ve la congestión que tenemos, ¿no? Esta es la calle Shell. Vamos viendo, digamos, cómo se mueve y cómo no da pase y se estanga, por ejemplo, acá, ¿no? Y se forma toda esta cola. Esta es la recopilación de la información obtenida en campo y vertida al software y, lógicamente, con ayuda de un sistema hemos podido, digamos, trabajar, digamos, esta simulación en 2D, ¿no? Como dicen, acá corre libremente, pero más arriba es donde se estatura, ¿no? Todo este eje del arco y armendariz es donde, digamos, faltaría una programación porque miren cómo se detiene acá en vez de darle pase inmediatamente y acá llega y en vez de llegar a un flujo continuo se va parando. No hay ola verde. La siguiente, por favor. Para tener un tema de ola verde en este eje, digamos, de la avenida Armendariz, necesitamos tres controladores. Aproximadamente, el monto de proyecto es 150 mil soles. Eso pasa por la etapa que dijimos inicialmente de las etapas de estudio. El tiempo de ejecución en obra es un mes y el objetivo es mejorar la accesibilidad y transitabilidad vehicular en la avenida Armendariz del distrito, ¿no? Que es esta zona. La siguiente, por favor. Igualmente, en la avenida Diagonal, digamos, el monto de proyecto es 200 mil soles, obedece a cuatro controladores para hablar de una ola verde, digamos, mejorando la accesibilidad y el tiempo de ejecución es un mes. La siguiente, por favor. Ola verde en Pardo, digamos, contempla tres controladores, 150 mil soles. La siguiente. Ola verde en Ricardo Palma, monto de proyecto, 200 mil soles, digamos, son cuatro controladores. La siguiente, por favor. Ola verde en Paseo de la República, digamos, sería 200 mil soles a través de estos cuatro controladores que son vitales, digamos, para, digamos, complementar la malla en el circuito del tránsito que tenemos. La siguiente, por favor. Ola verde en Larco, digamos, estamos hablando de un monto de proyecto de 200 mil soles y tenemos las cuatro intersecciones que deberían ser tener una comunicación. La siguiente, por favor. Acá tenemos una vista de todo lo que es Pardo, perdón, digamos, el flujo que ha sido vaciado la información en 2D y cómo se va congestionando, ¿no? Las vías. Por favor, la siguiente. Este es Ricardo Palma con Paseo de la República, esto sí quisiera que ven porque se ha analizado todo el eje. Ricardo Palma no pasa, Paseo de la República recién pasa, se demora, va corriendo a discos seco. Digamos, hablar de Ola verde, tendríamos que colocar estos controladores que son de vital importancia para, digamos, resolver el problema del tránsito, ¿no? Sumado a eso, nosotros hemos identificado que las rutas del distrito inventariadas actualmente, de acuerdo a la recopilación de los datos, señor alcalde, son de 151 rutas que pasan por el distrito, donde 90 son las autorizadas en el distrito. Quiere decir que hay 61 rutas que en materia de una fiscalización de lo que nosotros llamamos en este estudio una auditoría vial. Quiere decir que 61 rutas, digamos, no autorizadas, están ingresando al distrito y eso ya está siendo coordinado con el área de la sugerencia de circulación terrestre para que actúe inmediatamente y pueda retirar esas 61 rutas que, digamos, estaríamos resolviendo y eso se puede ver, digamos, en la noche donde hay mayor congestión. Con 61 rutas sacando es, digamos, un número muy significativo para poder reducir el tránsito en el distrito, sobre todo de transporte público. La central de tráfico costaría 10 millones de soles que estaría integrada con las 58 intersecciones comunicadas en línea a través de cámaras, con software, con capacitación del personal, digamos, para obtener. Este es un proyecto a largo plazo estamos hablando de un horizonte de proyecto de 10 años. Digamos, los proyectos inmediatos de corto plazo van a ser en dos de uno a tres años y, digamos, los de mediano abarcan hasta seis años y el horizonte más largo es el que tenemos de 10 años, para el objetivo del estudio. La siguiente, por favor. Resultado de las propuestas técnicas para los dispositivos semafóricos, digamos, no solamente se ha llevado a cabo, se aprovechaba en este estudio contar con las siguientes herramientas para proporcionar a la sugerencia de circulación terrestre, ya que no contaba con estas herramientas al comienzo de la gestión que fueron planos de semaforización de todo el distrito, planos de señalización, planos de rutas de recorrido de todas las rutas de las 90 existentes y también identificar las 61 que se están colgando y planos de sentido del tránsito. Por favor, la siguiente. Componentes de tránsito e identificación de áreas de mayor conflicto vehicular, en las que hemos identificado, ya que producto de los controladores que se van a colocar y sumado a eso, que son propuestas a corto plazo y que ya irían con controladores y como una comunicación ya, digamos, de un lenguaje, serían semaforización de la avenida Pardo, calles Elías Aguirre y Grau. La siguiente, Ricardo Palma con la avenida La Paz también necesita una semaforización es urgente. La siguiente, por favor. El monto de las propuestas técnicas para la implementación, por favor, el monto. Estamos hablando de 400 mil soles en este eje, digamos, el tiempo de ejecución son 10 meses. Por favor, la siguiente. Propuestas de implementación de circuitos turísticos. Este es, digamos, un anexo más que hemos considerado y, digamos, también hablando y recuperar el entorno urbano de esa zona, la que hemos denominado zona 2 en la propuesta, que tenemos la calle Domingo Elías, calle Independencia, calle Contra el Mirante Villar, calle Domingo Elías y establecer un circuito, digamos, turístico, el cual ahorita no tenemos, digamos, no hay una representatividad de la zona en la cual abordaría un proyecto a través, digamos, no solamente del pintado de la línea azul, sino a través de, digamos, unas chapas con el logo del circuito turístico. Por favor, la siguiente. Esta sería, digamos, la propuesta de un tránsito calmado con un lenguaje, digamos, que hoy en día trafical que se usa para poder, digamos, mitigar, digamos, el tema de congestión y también reducir la velocidad. El vehículo se siente intruso, tal como el éxito de la avenida La Paz, Alcanforex, Bonilla y Esperanza, estamos hablando también de un tránsito calmado y acá, digamos, entre Bolardo y Bolardo se van a colocar las chapas para determinar las rutas turísticas. Por favor, la siguiente. Esta es, digamos, otra vista, digamos, llegando a La Huaca, esta sería La Huaca y estas son las chapas. Por favor, la siguiente. También que estamos, creo que lo va a poner Clemencia también más adelante, es la ruta turística Mario Vargas Llosa. Nosotros hemos considerado acá algunos apuntes, digamos, para enriquecer, digamos, el proyecto que se va a llevar. Por favor, la siguiente. Proyecto de estacionamiento subterráneo. Una vez, digamos, se está hablando mucho de los estacionamientos subterráneos. El monto proyectado, digamos, nosotros tenemos un déficit solamente en la parte de trapecio de alrededor de 2.500 vehículos que podrían ser aparcados ahí, porque el déficit en esas zonas son de más de 4.000 estacionamientos. Entonces, con la propuesta que hemos considerado dentro de los espacios, no tocando áreas verdes y, digamos, disminuyendo ahí la circulación de rotación para buscar un parqueo, hemos considerado la ubicación de 2.500 plazas dentro del entorno de este, digamos, dentro del trapecio turístico. El monto proyectado es aproximadamente 28 millones para, digamos, estacionamientos subterráneos que podrían albergarse en este sector. La siguiente, por favor. Este también obedece a la parte final del arco donde podrían haber estacionamientos subterráneos, es una propuesta a largo plazo que se podría contemplar, ¿no? Aproximamente 850 plazas podrían entrar en ese tramo, ¿no? La siguiente, por favor. Estacionamientos en la calle Tarata, digamos, podría, se propone, es una propuesta de poder aparcar ahí 450 estacionamientos, ¿no? La siguiente, por favor. Proyectos de infraestructura vial, voy a correr con esto, el cierre separado de la avenida Pardo calle Olaya en la zona 5B. Esta parte de acá, que es, digamos, Olaya-Tahualpa, la que viene, es cerrar esta parte de acá porque se forma un conflicto con el óvalo, se forma mucha cola de espera. Por favor, la siguiente. Digamos, cerrar esto, es un proyecto a corto plazo que estaríamos, digamos, cambiando el sentido de la calle Atahualpa solamente esa cuadra para poder girar, digamos, cambiar este sentido de acá, ¿no? Que va hacia 2 de mayo, ¿no? Este proyecto se puede hacer incluso, ya lo hemos coordinado con Grilo, con Rubén Grilo, para poder hacer un piloto y cerrarlo con conos y aplicarlo ya en funcionamiento porque eso es materia, digamos, el estudio, ¿no? Por favor, la siguiente. Amplación de un carril en el puente de Diezcanseco que hemos considerado necesario para tener los tres ejes y esto va aunado con el proyecto que tenemos del tramo de Parque Tradiciones hasta la cuadra 1 de Diezcanseco para poder integrar y, digamos, poder rotar la ubicación de los semáforos que en mayoría de algunos están mal ubicados, ¿no? Por favor, la siguiente. La construcción de un puente de interconexión Leóncio-Prado con el distrito de Miraflores, digamos, en este sector que, digamos, va a desfogar la congestión que tenemos acá en Ricardo Palma y en Petituar y en Arequipa, ¿no? La siguiente. Amplación del puente Viena del distrito, digamos, podemos considerar dos carriles más a la tecnología hoy en día para hacerlo sin quitarle la estética al puente, ¿no? Por favor, la siguiente. Esta es, digamos, una simulación en 3D de paso a desnivel que se está proponiendo en la avenida José Pardo hacia Ricardo Palma. Acá estamos yendo, digamos, de Ricardo Palma hacia Pardo, ¿no? Acá está el óvalo, lo que vamos a pasar del óvalo, ¿no? Esta simulación también ha sido vertida con la cantidad de tráfico en la hora, digamos, del mediodía, ¿no? Por favor, la siguiente. Paso a desnivel del óvalo de Miraflores, Pardo, Ricardo Palma, digamos, esto costaría 25 millones de soles, ¿no? Cabe decir que, digamos, todos estos proyectos han sido identificados, la inversión que va a ser por la parte municipalidad, la parte que va a intervenir, ya sea con convenios, como lo dije al convenio, con Lima Metropolitana y otras a través de iniciativas privadas. Por favor, la siguiente. Proyecto de ciclovía, hay un proyecto, el proyecto de ciclovía es continuar la ciclovía que tenemos de la avenida Arequipa y continuarla hacia el malecón. No tiene esa integración y próximamente, digamos, parte del estudio también es integrarla al circuito de playa. Siguiente. Esta es, digamos, la priorización de los proyectos que he querido enumerar. Digamos, están acá, son 21 proyectos que solamente han resultado de esta primera etapa de estudio que son alrededor de casi 134 millones de soles. He querido, digamos, plasmarle en este horizonte de 10 años la parte de municipalidad, digamos, base en, digamos, en el lazo más rápido los de corto plazo como lo hablé y, digamos, pasemos a la etapa de, digamos, qué es lo que le toca a cada municipalidad. La siguiente, por favor. Que sería municipalidad de Miraflores tenía una inversión de 11 millones 902, municipalidad de Lima 45 millones, inversión privada 77 millones, que podría ser, alrededor de casi 134 millones de soles. Bueno, el resultado de este estudio, como le digo, es una primera etapa del sector, la más conflictiva y que hay, digamos, ahorita elementos necesarios para poder mejorar el tránsito como conclusiones. También reducir, aumentar el, digamos, el incremento, digamos, eficiencia del tránsito y a su vez, también, disminuir el costo en combustible, ¿no? Que aproximadamente hay un costo de combustible que está entre el 10 al 20 por ciento producto, digamos, que gastaría cada vehículo, digamos, en una situación de congestión, ¿no? Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Creo que de la exposición se desprenden varias cosas interesantes que tenemos que trabajar, varios proyectos, entre ellos, el más importante, creo que es el de las olas verdes, que tenemos que irlos poniendo en valor. Pero lo más impactante es tomar conciencia de que hay 61 rutas no autorizadas, 61 empresas que discurren por Miraflores. Entonces, yo sí quisiera aprovechar este espacio para pedir el trabajo rápido para ir controlando a estos malos operadores. quiero felicitar el trabajo que han hecho tanto a toda la comisión conformada por el ingeniero Alejandro Moreno, el señor Rubén Grilo y el arquitecto Carlos Ramírez Alzamora. Realmente es un trabajo muy valioso, un trabajo de muchos meses que implica muchas horas de coordinación y es un trabajo muy bueno que vamos a ir poniéndolo a, digamos, en valor. Esto va a pasar por las comisiones respectivas, entiendo que ya fue a la Comisión de Desarrollo Urbano para su posterior aprobación, pero me gustaría que hoy podamos definir una posición. Si queremos ya cambiarle el nombre, hay una propuesta que se llame Plan Integral de Movilidad Urbana del Distrito de Miraflores. Si los señores regidores están de acuerdo, esto puede ser parte de un tema que podría pasar a la orden del día solamente para cambiarle la denominación y sobre esa base continuar el trabajo. Porque nosotros cuando generamos la resolución de creación de la comisión lo llamamos Plan y Ordenamiento Vial del Distrito de Miraflores. Entonces, para tener un lenguaje común sería bueno saber si queremos pasarlo a la orden del día solamente para cambiarle la denominación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, un comentario de la regidora Olavide. Gracias, señor alcalde. Bueno, quisiera unarme las felicitaciones del señor alcalde del Comité de Ordenamiento Vial, pero sobre todo creo que vale la pena resaltar que es un trabajo que han hecho nuestro personal sin haber sacado del presupuesto o de las partidas de la municipalidad ningún dinero extra para poder hacer este estudio que sabemos que es muy costoso y lo han hecho nuestro personal en un tiempo récord y por eso creo que el agradecimiento de todo el consejo. Gracias. Bien, entonces, añadiendo nada más que el tiempo récord es en el tiempo que la comisión había sido autorizada justo dentro del término legal dentro de los 90 días han presentado el plan. Bien, señor Alarcón. Sí, señor alcalde, con respecto al cambio de nombre de este proyecto quisiera que reflexionemos sobre la rigurosidad del nombre versus la posibilidad de comunicar correctamente el objetivo de este proyecto. Podemos ser muy rigurosos en el nombre pero la ciudadanía los vecinos pueden no entender exactamente qué significa esto porque estamos siendo demasiado rigurosos. Entonces, pongamos en una balanza qué cosa queremos comunicar bien y ponerle un nombre digamos que se entienda en un mayor porcentaje o a tenernos a una rigurosidad ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Comentario muy valioso en consecuencia creo que mejor lo vamos a dejar para que sea la comisión o las comisiones respectivas las que en su oportunidad evalúan si se le cambia esa denominación. Habiendo terminado entonces con el tema del informe vamos a la siguiente estación señorita Secretaria General. Orden del día Proyecto de ordenanza que aprueba la nueva estructura orgánica y el reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Miraflores. Al debate si no hay debate sí perdón señor regidor a Olavide simplemente para agradecer también que hayan recogido las inquietudes que soliciten en algún momento sobre todo en el tema de la creación de la gerencia de desarrollo urbano yo creo que es sumamente importante y que debajo de ella tengan la sugerencia de medio ambiente y de catastro. Quiero agradecer a las personas que han hecho posible y viable que este organigrama refleje lo que tanto había solicitado. Gracias. Señora Pilar Bonilla Perdón yo manejo yo manejo y usted levantó primero entonces le estoy dando la palabra a usted si usted le quiere ceder el sitio al señor Molina pero ok señor Molina entonces Muchas gracias señor alcalde no va a haber exposición porque la exposición siempre la pregunta ¿va a haber exposición? ¿Usted necesitaría una exposición? nosotros encantados si necesita una exposición pero esa no es mi inquietud yo tengo algunas preguntas que quisiera hacer por intermedio suyo a las personas que han armado este rojo esto viene con un dictamen de la comisión de asuntos legales quiere decir que ahí ya se discutió se debatió entiendo que usted estuvo presente se retiró un poco antes de la comisión pero estuvo presente ¿quiere exposición? No, quiero hacer algunas preguntas Perfecto Proceda Proceda Ok Analizando el ROF me parece que no hay grandes modificaciones comparadas con la gestión anterior en su mayoría es un cambio de nombres se mantienen casi igual las 16 gerencias se incorpora una nueva gerencia que me parece interesante pero yo quisiera hacer algunas preguntas las preguntas serían las siguientes ¿se mantienen los jefes de equipos funcionales? ¿permanecen en la actual propuesta? ¿qué pasa con la plataforma? ¿existirá la plataforma la que hizo la que se hizo en la gestión anterior como parte del programa de modernización municipal que incluía licencia de funcionamiento licencia de edificaciones tributos municipales castastros y atención preferencial pregunta ¿creen ustedes que van a alcanzar la meta propuesta para este año si se retrocede en este aspecto? el programa se inició en el 2010 y dura hasta el 2013 no olvidar que hay un programa de modernización municipal liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas Decreto Supremo 002 y 003 los gobiernos locales deben uniformar información para el ciudadano las sugerencias deberían valer sus nombres a como ya están en el portal de la municipalidad y en la plataforma sugerencia de comercialización se debería llamar licencia de funcionamiento de funcionamiento sugerencia de licencia de edificaciones privadas sugerencia de edificación y gerencia administrativa tributaria gerencia de tributos municipales estas modificaciones de la plataforma la creación nos ha llevado a unos premios en la gestión anterior de cerca de 2 millones de soles entonces yo quisiera por intermedio si nos puede orientar la persona que ha hecho esto con referente a todas las inquietudes que ha hecho señor alcalde gracias bien vamos a presumo que esas esas inquietudes las debe usted haber plasmado también al interior de la comisión para ver si hay una clara conducta respecto del tema de las sugerencias o de las inquietudes pero creo que es importante que usted tenga las respuestas para que pueda formar su voto un voto inteligente y en ese sentido le voy a pedir a la señora Mancilla que dé respuesta a estas inquietudes porque lo que se trata es que las personas tengamos la capacidad de definir nuestros votos inteligentemente buenos días señor alcalde señoras regidores con relación a la a la pregunta del regidor Molina en lo que se refiere a los equipos funcionales puedo decir que en la estructura en la estructura orgánica o el reglamento de organización y funciones vigente se muestra solamente una estructura aprobada hasta el tercer nivel organizacional gerencia municipal gerencias y subgerencias sin embargo al interior del texto del reglamento de organización y funciones se observan las funciones generales de equipos funcionales lo cual no va de la mano con la estructura aprobada si dentro de los niveles vemos estos equipos funcionales formarían parte de un cuarto nivel organizacional que no va acorde con lo estipulado por la PCM el decreto legislativo 043 ahora con respecto a su preocupación de si estos jefes de equipos funcionales se mantendrán esto es materia de discusión ya dentro del cuadro para asignación de personal que próximamente es el otro instrumento de gestión que continúa después del reglamento de organización de funciones con relación a la plataforma la plataforma parte ya de las funciones propias de cada unidad orgánica y referida al programa de modernización municipal mi gerencia y en coordinación con las gerencias involucradas dentro de estas dentro del cumplimiento de metas del programa de modernización municipal ya ha habido coordinaciones la plataforma es una de las metas de atención ordenada y que sea ágil y rápida al administrado estamos coordinando en ello pero es parte de las funciones que tanto las áreas de administración tributaria comercialización obras privadas o licenciaciones como está en la propuesta lo harán en su debido momento se están haciendo ya las coordinaciones tanto internas como con la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas Muchísimas gracias señora Carmen Mancilla creo que es clarísima su exposición alguna otra intervención en primera intervención después vamos a dar paso perdón señora Bonilla venía usted discúlpeme señor alcalde dentro del ROF mi preocupación era relacionada al ejecutor coactivo y a ejecutores y auxiliares coactivos porque de acuerdo al texto único ordenado de la ley 26979 ley de procedimientos de ejecución coactiva y el decreto supremo 018 del 2008 decía que ellos tenían un rango gerencial porque son como funcionarios tanto los ejecutores coactivos como los auxiliares coactivos pero en el ROF no figura tal y tampoco era una oficina orgánica autónoma no se veía reflejada en el ROF fue mi preocupación que se la hice presente a usted y usted me comunicó con el gerente para que me explicara realmente entre todas las personas que tienen que ver con este tema me explicaron y llegué a la conclusión que necesariamente no tenía que estar reflejado en el ROF porque ellos tenían una ley especial pero para que quede presente que a partir de que se realice el CAP y el MOF van a integrarse ellos ahí como lo que siempre han sido y como fueron contratados tanto el ejecutor coactivo que vendría a ser F2 y los auxiliares que vendrían a ser F1 ya que los dos son funcionarios y parece que se les ha quitado ese rango que deberían mantener ya me explicó el gerente que va a ser así porque él coordinó con las oficinas siguientes y han quedado en eso pero quería de todas maneras que quede presente esta situación que es la que hemos conversado de lo cual con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo gracias muy bien muchas gracias doctora Rosillo Andrade buenos días con todos señor alcalde con su permiso quisiera que sean mis primeras palabras para agradecer a los funcionarios que han intervenido en la comisión de asuntos jurídicos así como a los regidores que tuvieron a bien estar presentes al señor Grimaldo Vera la señora Carmen Mancilla y al señor Franklin Flores lástima que algún regidor no se quedó a la explicación que hubo porque la idea de esta comisión era que se explicara y se y se absorbieran todas las dudas habidas para poder tener claro este tema lastimosamente no fue así y son esas dudas las que surgen ahora más que nada eso agradecer a los funcionarios que en todo momento han estado dispuestos a ayudar con la paciencia del caso para poder explicar y no solamente ellos sino también todos los funcionarios yo estoy observando la buena voluntad de cada uno de los funcionarios en las diferentes áreas quisiera también darle las gracias a ellos nada más gracias 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 regidora andrade señor señor molina en segunda intervención gracias alcalde no quería tocar este tema porque ya se había conversado el consejillo pero como ya se tocó lo ha tocado usted y lo ha tocado la regidora yo manifiesto mi malestar en esta sesión porque no se está cumpliendo con los procedimientos de las comisiones de regidores de asuntos legales a mí se me cita se me cita me llega a mi casa este manual este manual del del ROF pero sin ningún sustento legal yo ni siquiera el proyecto de ordenanza que me sorprende que recién lo hayan ajuntado acá no está mi firma no todo o sea yo he sido presidente de varias comisiones llevo en este de regidor ya ocho años conozco cómo se hace este procedimiento pero lamentablemente no es culpa de la regidora y la presidenta de la comisión la doctora Andrade sino es culpa de los funcionarios que no adjuntan los documentos completos entonces en esta comisión me citaron a las diez y media yo estuve presente porque soy bien puntual en la asistencia y me quedé hasta las once y media y recién en ese momento empezaron por X razones correcto pero no es porque yo me he retirado sino simplemente hago protesta en esta sesión porque no se ha completado no se ha sustentado este manual que ya posteriormente lo están haciendo y es más señor alcalde este este manual se sustenta en el acuerdo de consejo número 02 guión 2011 que declaran la emergencia y la reestructuración administrativa en ese entonces en este acuerdo yo estaba estaba o sea iba a votar a favor siempre y cuando eliminen la palabra declarada de emergencia que para mí no había emergencia si eliminaron esa palabra declarada de emergencia votaba a favor pero como no lo hicieron voté en contra en este caso que esta consecuencia de este acuerdo mi voto me voy a abstener este voto para que ustedes puedan hacer todo no voy a votar en contra yo creo que esta gestión tiene libertad para para reorganizar su estructura y su su rof y mof no entonces mi voto va a ser por abstención señor alcalde ese es todo señor alcalde gracias muy bien muy agradecido solamente una precisión de la información que yo he recibido han sido enviados dos documentos en momentos distintos un documento ha sido enviado el que usted ha mostrado ha sido enviado por la presidencia de la comisión para que lo vayan trabajando los regidores y después se ha sido informado por la secretaria general que hubo un documento mucho más completo con todos los elementos que son materia de la sesión que también lo recibió usted entonces sería bueno que muestre los dos documentos que recibió ha recibido documentos en exceso creo para la formación de un voto inteligente pero ya acabó su segunda intervención señor Molina vamos a darle paso quiere usted hacer no entonces pasamos a votar los señores regidores que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad aprobada esta aprobado este proyecto por mayoría y con qué voto es el sueldo señor Molina gracias señor alcalde una abstención una abstención gracias siguiente punto señorita secretaria general por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio específico de cooperación interinstitucional a ser suscrito entre la municipal de Miraflores y el ministerio de comercio exterior y turismo Mincetur al debate si no hay debate procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad aprobado por mayoría cuál es su voto señor Molina gracias señor alcalde me abstengo porque no he pasado por la comisión de regidores correspondiente gracias señor alcalde bien solo con la precisión de que esto es un convenio hijo del convenio madre que usted aprobó siguiente punto señora secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de miraflores y la municipalidad del rima mediante el cual se otorgó la sesión en uso de un camión modelo madrino y dos camiones compactadoras bien al debate no habiendo debate se procede a votar los que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio contenido en el acuerdo de trabajo a ser suscrito entre la municipalidad de miraflores y el consejo nacional de democratización de libro y de fomento de la lectura promo libro al debate señor silvanano quiero empezar señor alcalde por su intermedio indudablemente dándole la razón al doctor molina en el sentido que es necesario que todos los convenios y acuerdos deben pasar por la comisión respectiva a colación con el tema que nos toca en este momento quisiera dentro de los cinco minutos que me concede el reglamento manifestar lo siguiente en el informe que hiciera la señora Elsa Sarabia que estuvo a su cargo como gerenta por encargo valga la redundancia que menciona que con acuerdo del consejo número 21 2010 de fecha 30 de marzo del 2010 se aprobó el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de miraflores y la fundación BBVA Banco Continental con respecto al programa leer es estar adelante sentando un precedente de realización de este tipo de convenios que indudablemente es muy loable que la administración actual recoja este convenio de la administración anterior porque indudablemente va a favor de todos los niños que se educan en nuestras escuelas municipales desde ya mi voto es a favor gracias muchas gracias regidor Silo Alano no sé si hay alguna otra intervención quiero solamente resaltar que las cosas positivas de gestiones anteriores son siempre bienvenidas van a ser rescatadas van a ser mantenidas y van a ser puestas al servicio de los vecinos miraflorinos si no hay más intervenciones entonces procedemos a la votación aquellos regidores que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano del señor de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto la aprobación de la licencia solicitada por la señora Patricia del Río por ausentarse los días del 13 al 17 de abril del año en curso al debate si no hay debate votamos aquellos que estén a favor sirvanse expresarlo aprobado por mayoría con la abstención de la regidora o la BED podría votar a favor no hay ningún problema no es antiético vota a favor vota a favor entonces por unanimidad siguiente punto es la dispensa de aprobación del acta para su aplicación inmediata aquellos señores regidores que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad muy agradecido entonces dispensamos de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los proyectos y de los temas aprobados el día de hoy muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se procede a levantar la sesión no habiendo más asuntos no habiendo más asuntos no habiendo más asuntos no habiendo más asuntos no habiendo más asuntos